Música Nadie dijo que era fácil, mas nos aventamos Ya me vieron ready que en una troca montado Ando bien contento, va hasta el suelo Ando bien contento, vienes brillan perro Nadie dijo que era fácil, mas nos aventamos Ya me vieron ready que en una troca montado Ando bien contento, va hasta el suelo Ando bien contento, vienes brillan perro El chabalo yo fui pobre, pero no me aguito Las cosas van llegando, que andan poco a poquito La neta si le dimos pa' delante en calor Desde morro me recuerdo jalando en la construcción Muchas cosas pasaron, también fui al colero Jalando bajo el sol, la neta calaba perro Empieces desde cero, y me enorgullece La pienso en que es muy fácil, mas no es lo que parece Yo también me cansé, el dinero no alcanzaba Empecé chofereando por un tiempo, me calaba La hermana y me acompañaba, pegando no la pensaba Entre el movimiento, porque era todo o nada Por mi niña yo la fleto, y que nada le falte También a mi jefita sabe, la quiero bastante Soy un despapalle, y hoy mi vida loca Pero piensen ustedes primerito que mi troca El desmadre me gustó, pero a Chile ya tocaba De poder disfrutar, porque siempre me ocupaba Conocidos tengo mucho, la confianza se las doy Solamente a las personas que estimo de corazón Me gusta pasarla bien, no me gustan los problemas Menos los dilemas, que no valen la pena Yo voy y tiro barra, mi troca no me falta Despacito le damos, que se note que no hay falla Se miran las mamalonas, casi llegando pa'l suelo Motor arreglado, sonirito en el estereo Me encuentro muy contento, hoy si el jale fue duro Claro me lo propuse, ya vieron que si se pudo Yo radico en el valle, se ve mi silberado También un adelán y color carla va pasando Saludo pa' mi compa, el Tony siempre firme Conmigo a todos lados, la cosa es divertirse Me gusta valorar, la amistad es verdadera Por eso en mis respetos la vida es una ruleta Y importa lo que venga, corretiendo el billete Con ellos me llevo bien, pues me cambiaron la suerte Me la llevo tranquilo, lo vivo en mi mundo Es cierto me doy vuelo, pero daño no hago ni uno Así que tome nota, soy el chavo de la troca Le piso, le quemo llanta y el lomito se alborota Nadie dijo que era fácil, mas nos aventamos Ya me vieron ready que en una troca montado Ando bien contento, tumbadas del suelo Ando bien contento, venas brillan perro Nadie dijo que era fácil, mas nos aventamos Ya me vieron ready que en una troca montado Ando bien contento, tumbadas del suelo Ando bien contento, venas brillan perro Muchos saludos para el Armani, el Breki, el Metallica, Tony El Chunky, Meme y el Chamuco Que siempre andan bien firmes con uno Y para los cachorros Mendoza Y para todas las Kikachu, Wicked Evil Es una dedicación para los Rob Más mensajes